Tenecook, cambiando en contexto a la mansión. ¿Están tardando demasiado, puedes ir por ellos al pueblo? Dijo Ram, sí, vuelvo en un momento, dijo Subarun, hola. Grito Subarun, hola, dijeron Itachi y Ram, Ram dice que vuelvan de inmediato a la mansión porque ya pasó mucho tiempo desde que salieron, dijo Subarun, lo siento, fue mi culpa, yo la entretuve, aprovechando que no hemos salido del pueblo podemos ir a comprar algo más. Dijo Itachi, no lo sé, ya es muy tarde, dijo Subarun, de acuerdo, pero no hay que demorarnos, sino Ram se molestará más. Después de un rato Subaru terminó jugando con unos niños del pueblo, mientras Itachi y Ram compraron el restante de cosas, terminando por regresar a la mansión. Ya en la entrada de la mansión. Uf, esos niños eran muy amables, aunque su cachorro me mordió, dijo Subaru, parece que te llevas muy bien con los niños ¿no es así? Dijo Itachi, sí, después de todo me parecen muy agradables, dijo Subaru, en ese momento Ram abrió la puerta. Llegan más tarde de lo previsto, dijo Ram bastante furiosa, se supone que irías por ellos para que volvieran más rápido ¿no? Lo lamento, fue mi culpa, quise regresar por unas cosas más, fue todo mi culpa, disculpeme, dijo Itachi poniendo una rodilla en el suelo, perdoneme señorita Ram. Ah, solo porque lo pides de esa forma, dijo Ram, entren. Muchas gracias, dijo Itachi, Subaru y Ren vieron a Itachi boquiabiertos, ya que se sorprendieron de que Ram lo perdonara así de fácil, Itachi solo volteó a verlo con una sonrisa indicando con la cabeza que entrarán. Itachi antes de dormir se le quedaba viendo a Ren de una forma muy cariñosa a lo cual, Ren correspondía de la misma manera y además el sentimiento entre ambos comenzó a formarse. Ya más tarde, Itachi se encontraba cambiándose la ropa en su habitación y alguien tocó su puerta. En un momento, dijo Itachi poniéndose su camisa, Itachi, dijo Ren, ¿podemos hablar un momento? Claro que sí, dijo Itachi abriendo la puerta, adelante, ponte cómoda muchas gracias, dijo Ren, ¿y bien de qué quieres hablar? Dijo Itachi cerrando la puerta, pues, acerca de lo que pasó entre nosotros en el pueblo, dijo Ren, ah. Sobre eso, ¿sucede algo? Dijo Itachi sentándose a un lado de Ren, lo que pasa, es que quiero agradecer la forma en que eres conmigo, dijo Ren, eres muy buen chico desde que llegaste a la mansión. Me halagas, pero solo soy como realmente soy, dijo Itachi, y griega. Lo que te voy a decir es vergonzoso, pero estás comenzando a gustarme, dijo Ren mientras miraba a Itachi, historias de Aidan Gallagher y 5 abgreves si, y estoy sintiendo algo muy fuerte por ti, dijo Ren mientras se acercaba cada vez más a Itachi, ¿ren realmente quieres hacer esto? Dijo Itachi mientras la miraba atentamente, claro que sí, es lo que siento, tengo la necesidad, dijo Ren empujando a Itachi para que se recostara, de hacerlo contigo. ¿Realmente te gusta que me comporte así contigo? Dijo Itachi, mucho, me haces muy feliz, dijo Ren mientras se subía sobre Itachi, con tampoco me tienes a tus pies. En ese caso, dijo Itachi poniendo sus manos en la cintura de Ren, tú también me gustas, eres muy linda, educada e inteligente, prácticamente para mi eres perfecta. No es necesario estar mucho tiempo contigo para saberlo, con solo verte puedo saber demasiado de ti. Ren se siente aún más feliz de saber eso, entonces no hay problema si hacemos esto, dijo Ren mientras acariciaba el pelo de Itachi, Itachi comenzó a acariciar el pelo de Ren y terminó por poner su mano en la nuca de la peli azul, comenzando a acercar más sus rostros. Ren solo cerró los ojos preparándose para lo siguiente, mientras también bajaba la cabeza lentamente, sintiendo como latía su corazón. Ren te ama, dijo Ren dándole el toque faltante a la situación, llegando a punto de rosar sus labios, pero repentinamente el tiempo se detuvo, todo se volvió blanco y negro. Itachi se percató de lo que pasaba, activando su manjekyou sharingan para evitar algún tipo de genjutsu, pero no pudo hacer nada ya que quedó prácticamente congelado. La imagen de Ren sobre él, comenzó a desarmarse hasta que por fin se destruyó por completo, tal como si de una ilusión se tratara. Hermana, hermana, nuestro huésped está despertando, dijo Ren, 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 puede que nuestro huésped sea de ayuda, dijo Ren, pero que diablo sucede. Dijo Itachi mientras se levantaba alterado, Ren, Ren, nuestro huésped tiene unos ojos muy raros, dijo Ren, hermana, hermana, sus ojos tienen una figura extraña, dijo Ren, puede que sea peligroso, se le ve alterado. ¿Figura extraña? Dijo Itachi, dándose cuenta que tenía su manjekyou sharingan activado, oh, lo siento, no quería darles esa impresión de mí. Desactivando así su rojutsu, mientras se preguntaba qué había pasado. ¿Qué fue lo que vio? Él veía a Ren en esos momentos esperando reacción alguna por lo que sucedía hace unos momentos, pero ella solo lo veía como un extraño. Ya veo, así que lo que pasó fue una ilusión, ¿pero de quién? No pude detectar nada, pensó Itachi, pero se destruyó sin que yo intentara algo siquiera, ¿entonces qué se supone que fue? Mucho gusto señoritas, es un placer conocerlas, dijo Itachi, Ram y Ren se voltearon a ver. Jeje y bien dígame qué es lo que tendré que hacer. Dijo Itachi levantándose de la cama, primero que nada, tenemos que informarle, no puede llevar esa ropa suya, dijo Ram, ¿pero por qué? Dijo Itachi, pues era la única ropa que llevaba, es muy rara e informal, desde este momento usted es un empleado del señor Roswell y no podemos dar una mala imagen, ni siquiera dentro de su propia casa, dijo Ram, está bien, y ustedes ya están coordinadas para hablar así o como se ponen de acuerdo para ir tan a la par. Dijo Itachi, eso es algo que no le importa, dijo Ram, así que venga con nosotras le daremos la ropa que tendrá que usar de acuerdo, dijo Itachi aliviado de que ellas le proporcionarán su nueva vestimenta, tengo que recrear todo lo que pasó para que tenga el mismo resultado de la ilusión, así al menos podré detener más fácilmente lo que pasó, pensó Itachi, más tarde, después de repetir varios acontecimientos, Itachi notó que solo había alguien que no se comportaba igual, el cual era Subaru, este se comportaba de una forma muy ansiosa y nerviosa. Momentos después de haber estado con Ram, de haber vuelto a la mansión, Itachi encontró solo a Subaru, así, de manera cautelosa el ninja se le acercó para después comenzar a ahorcarlo contra la pared, activando su sharingan para evitar caer en alguna ilusión. Escúchame pedazo de mierda inútil, ¿qué coño fue lo que me hiciste? Dijo Itachi apretando cada vez más fuerte, ¿de qué, hablas? Yo no he, hecho nada, dijo Subaru con dificultad y batallando de no asfixiarse, no mientas o tendré que verlo por mí mismo, dijo Itachi, así que dime qué fue lo que hiciste, porque carajo vi lo que vi. No hice nada, no, puedo decirlo, dijo Subaru cada vez más débil, entonces no hablarás, bien, lo veré por mi propia cuenta, dijo Itachi preparándose para ver sus recuerdos, de eso se trataba, dijo Itachi soltando a Subaru, no puedes decir nada por esos motivos, ya veo, así que eso no fue una ilusión, pero de todas maneras sigue representando peligro, aunque tiene sus ventajas. ¿Cómo lo supiste? ¿Y cómo es que recuerdas lo que te pasó antes de que cambiara el tiempo? Dijo Subaru, todo eso fue gracias a mi habilidad ocular, antes de que cambiara el tiempo active la fase más alta de mis ojos, no pude hacer nada, pero vi lo que sucedía, creo que de haber sido lo contrario, ahora mismo me encontraría igual que los demás, dijo Itachi, pero aún morirás esta noche, ¿no es así? Me interrumpiría de nuevo, lo mejor es que te ayude. ¿Pero cómo harías eso? ¿Y a qué te refieres sobre que te interrumpí? Dijo Subaru, lo segundo es algo personal, realmente no te incumbe y sobre lo primero, será con esto, dijo Itachi desvaneciéndose en cuervos, mandando a Subaru a una realidad bastante extraña, en ese lugar Itachi estaba reconstruyéndose en una forma de espectro humanoide, relájate, lo que estoy a punto de hacer me ayudará a saber todo lo que nos ha pasado a ambos en los diferentes tiempos que habrá cada que mueras. Te sucedió una vez y no dudo que se repita más veces, dijo Itachi, haré que mi otro yo del tiempo nuevo, sepa todo lo que me ha pasado en la línea temporal destruida por tu muerte y así también lo que te habrá sucedido. Eso suena genial y algo intimidante, ¿cómo lo harás? Dijo Subaru, con esto, dijo Itachi mandando a un cuervo directo a Subaru, metiendo a Subaru en el Tsukuyomi, el cual es un genjutsu de alto nivel. Lo que acabó de usar en ti se ha guardado en tus memorias, en el lugar donde se origina la energía oscura que tienes dentro, ahí estará totalmente seguro. En ese lugar habitan tus memorias, recuerdos entre otras cosas valiosas que intervienen en tu energía física. La razón de que esté ahí es porque cuando mueres, lo único que no cambia son tus recuerdos, ahora cuando estés a un rango de un kilómetro cerca de mí, lo que tienes en tus memorias se activará y hará que toda la información sobre lo que nos sucedió a ambos, lo sepa casi inmediatamente, solo estando en ese rango. ¿Realmente funcionará? Dijo Subaru, claro que sí, pero solo te pido un favor, en la noche trata de resistir más, solo por esta vez, dijo Itachi recordando lo que pasó con Rem, sí, asistió Subaru, más tranquilo por lo que Itachi hizo para ayudarle, ambos salieron del genjutsu y terminaron por seguir en lo que estaban, todo lo que había pasado en el otro tiempo se estaba repitiendo. Volviendo a la escena de Rem, Itachi comenzó a acariciar el pelo de Rem y terminó por poner su mano en la nuca de la peli azul, acercando sus rostros cada vez más, Rem cerró los ojos, esperando venir lo siguiente. La sensación de como la temperatura de la sangre era bastante fuerte, ambos podían sentir su calor mutuo mientras sus latidos aumentaban su ritmo. Rem te ama, dijo Rem, dándole el toque faltante al momento que la Maid y el Uchiha compartían. Itachi comenzó a besar a Rem apasionadamente, terminó por darle la vuelta en la cama, tomando la batuta sobre ella y ponerse arriba de la demonio. Ella comenzó a jadear tiernamente mientras sentía como los besos en el cuello pasaron a ser la lengua del hombre que ahora la tenía totalmente expuesta, impresionada y totalmente dispuesta, vio como Itachi desamarraba el listón de su ropa con la boca, dejándose mi desnudo sus pechos, las palabras sobraban para lo que sucedía. Rem sentía como Itachi la devoraba con la mirada, el hecho de estar de una manera tan provocativa hacia el hombre que parecía ser el más perfecto para ella, era de por sí lo suficiente como para hacer que comenzara a excitarse. Me pone muy feliz el saber que esto se volverá a repetir, dijo Itachi pasando su lengua entre los pechos de Rem, subiendo lentamente, para acabar en su boca, soy toda tuya, disfrutemos del momento, ya estoy suficientemente mojada como para tenerte dentro de mí, dijo Rem abrazando a Itachi con sus piernas, Itachi se quitó la camisa, poniéndose cómodo entre las piernas de Rem, de repente se volvió a destruir el tiempo de nuevo, él en todo momento supo que sucedería de manera inevitable, pero de todas maneras estaba satisfecho, ya que pudo hacer lo quería con Rem, aunque no pudo continuar hacia algo más intenso. Esta vez Itachi despertó y de inmediato su Sharingan quiso activarse, al instante todos sus recuerdos regresaron a él incluido lo que le pasó a Subaru. Ahora Itachi vería a Rem de una manera lujuriosa. Hermana, hermana, nuestro huésped está despertando, dijo Rem, 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 puede que nuestro huésped sea de ayuda, dijo Rem, muy buenos días señoritas como están? Dijo Itachi, bien y gracias por preguntar señor, dijeron ambas en coro, jeje me gusta mucho la forma en la que hablan, dijo Itachi con una sonrisa, le agradecemos por su cumplido, dijo Rem, de acuerdo, es hora de iniciar con el trabajo del día de hoy, dijo Itachi mientras se levantaba de la cama, antes que nada no puede llevar esa ropa, dijo Rem, es muy informal para el estilo de un marqués. ¿Lo notaste, pueden darme algo de ropa señoritas? Dijo Itachi mientras hacía una pequeña reverencia, por supuesto señor, acompañenos, dijo Rem, Itachi se comportó muy bien con ellas, ahora, Subaru tomó la nueva decisión de quedarse como huésped, esta vez pasaron tres días sin que algo malo pasará, Itachi seguía en su romance con Rem y no hubo problema alguno, todo indicaba que ya no hubo regreso el tiempo. Ese día Subaru estaba decidido a dejar la mansión y emprender un viaje, pero algo inquietaba a Itachi, el comportamiento de Rem era distinto al de siempre, entonces la vigiló todo el resto del día una vez que Subaru había partido. En la tarde Rem terminó por salir con demasiado sigilo, sin decírselo a nadie, Itachi la siguió mientras la vigilaba desde los árboles para cuando Rem había avanzado un poco lejos de la mansión, sacó un mangual, la cual es una esfera con picos atada a una cadena y una empuñadura, lanzándola hacia los árboles del bosque. Itachi se dio cuenta que el ataque iba directo a Subaru, quien estaba escondido ahí. El ninja decidió no interferir ya que quería ver las intenciones de Rem, entonces solo observó la pelea, después de un rato vio que Subaru ya estaba en muy cansado y lastimado. Rem lo seguía con intenciones de asesinarlo, pero jugaba con él, para cuando se vio que la paciencia de Rem se agotaba, la chica había lanzado un ataque de energía cortante, quitándole así una pierna a Subaru. El chico solo cayó confundido, sin darse cuenta de su pérdida, hasta después bastante asustado y gritando por el dolor que sentía. Itachi estaba impresionado, pero aún así no quiso ayudar, ya que no quería pelear con Rem y también le entretuvo el ver cómo sufría Subaru. Desde las sombras de los árboles notó que Rem decía algo sobre el clan de la bruja, recordando lo que le había contado. En ese momento Subaru se puso a llorar, a decir que él las quiere y que no pertenece a nada, con un comportamiento bastante alborotado todo por el miedo y desesperación que la demonio le provocaba. Con miedo a morir comenzó a tratar de convencerla sobre todo lo que él había pasado juntos a ella y su hermana, así sin tener logro alguno, provocándole más rabia a su futura asesina, la cual pensaba que solo se burlaba en su cara. Itachi solo observó tranquilo sabiendo que era lo que iba a suceder, se recargó en un árbol y pensó, ya entiendo todo, ella piensa que él es del clan de la bruja por su aroma, al parecer su aura negra posee un aroma el cual Rem es capaz de oler, por eso lo toma como una amenaza, jeje bueno será mejor que Rem lo mate, si lo salvo ahora las cosas no serán las mismas, Rem machacó a su barro unas cuantas veces más con su mangual, tratando de conseguir información pero al no obtener nada más que lágrimas y balbuceos, terminó por cortarle la cabeza. Das un poco de miedo Rem, pero eso me está gustando de ti, dijo Itachi, 4 obras 6, 59, K seguidores Rem lo escuchó y se quedó paralizada de que Itachi haya visto lo que hizo, pero en vez de ver de sagrado en el rostro de Lucia, vio una sonrisa de despedida, dando paso así a la destrucción de esa línea temporal. Hermana, hermana, nuestro huésped está despertando, dijo Rem, 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 puede que nuestro huésped sea de ayuda, dijo Rem, muy buenos días señoritas como están. Dijo Itachi, bien y gracias por preguntar señor, dijeron ambas en coro, es hora de que me ponga a ayudar, ¿no lo creen? Dijo Itachi con una sonrisa, FinCat 3.